Hoy nos encontramos solos, parece ya que empieza a haber cierto apoyo por parte de la Administración, pero hasta ahora la pelea ha sido solo los comerciantes y sus asociaciones empresariales. A partir de ahora parece que la Administración está más sensible y seguro que lo rentabilizamos y seguro que se volverá con trabajo a la normalidad. Otra cosa es el daño que se le ha hecho a la imagen de Madrid, que es muy difícil de cuantificar y muy difícil de recuperar. Vamos a tardar mucho tiempo en tener una imagen de Madrid entre las tres mejores capitales europeas. ¿Qué parillas ha habido en este tiempo que ha estado el movimiento del sol? Pues nosotros hemos calculado cerca de alrededor de 30 millones de euros. 30 millones de euros son muchos para un mes. Estamos hablando no solo de empresas de comercio, de todo tipo de establecimiento o empresa que está en sol y alrededores, estamos hablando de cerca de 2.000 empresas. Y solo en comercio estamos hablando de 23.500 puestos de trabajo. Bueno, las ventas desde que el grueso del 15M se marchó de allí el 12 de junio, pues al día siguiente ya se notó cierta recuperación en la venta. Aún no hemos alcanzado las mismas ventas del año pasado, pero poco a poco y día a día se va recuperando la venta.